Música Excelencias, estimados participantes a este simposio, yo tenía planeado estar presente en este importante evento, pero una urgencia medical y dos cirugías la semana pasada me empillaron de viajar. Por eso que yo me dirijo a ustedes por video desde aquí en Ginebra en la tarde del jueves del 8 de noviembre. Yo quería empezar este video con algunas notas de la sinfonía para el agua y la paz. Yo le voy a decir más adelante el propósito de esta sinfonía. Estimados participantes, no es en este foro que yo tengo que explicar la complejidad del manejo del agua, la complejidad de los diferentes usos y competiciones alrededor del agua. No es en este foro que se tiene que explicar que el agua y su región socialmente, económicamente, culturalmente sostenible es central, quiero decir, vital para este siglo. Sabemos que la deficiencia del manejo sostenible de agua puede tener múltiples efectos negativos. La seguridad alimentaria regional y global podría ser en peligro. Se pueden minar la seguridad energética y drásticamente afectar el desarrollo económico. Además, pueden exacerber las tensiones regionales y locales, particularmente si los acuerdos en cuanto a compartir las aguas están ausentes, inadecuadas o se implementan de manera insuficiente. Además, problemas de agua pueden exacerbar, disculpame, cristalizar tensiones sociales, económicas y o culturales y ser un detonante de conflicto. Sabemos que este recurso vital está bajo presiones que nunca ha tenido en su historia. El crecimiento poblacional entre varios y el cambio climático que emperora la situación, incluyendo mucha versatilidad en el ciclo del agua, con sequía, inondaciones que todos los países ahora tenemos. Hemos logrado tener el agua al centro de los SDGs. Y, en particular, con el objetivo 6, que incluye la reacción del agua y la eficiencia de su uso, eso constituye un paso histórico con metas muy ambiciosas. Hasta ahora, sin ser pesimista, yo no creo que vamos a lograr esos objetivos siguiendo, trabajando, business as usual. Yo no creo que los actores del sector hayan realmente tomado las medidas de movilización necesarias. Nuestro sector es muy fragmentado, en particular con 32 agencias en las Naciones Unidas. De mi punto de ver, un mínimo es del reforzamiento de UN Water en cargo de la coordinación de estas agencias. Todos estamos de acuerdo que la eficiencia de la región del agua es clave. Todos estamos de acuerdo que la cooperación es necesaria para una tal eficiencia. Yo creo que tenemos que empezar por nosotros. Las tensiones alrededor del agua y los conflictos pueden, además, minar los esfuerzos para lograr estos objetivos. Pero no solamente debemos ver los riesgos, sino también los beneficios de enfrentar los desafíos del agua para el bienestar humano, la economía y el medio ambiente. La cooperación en materia de agua es una necesidad, es uno de los desafíos clave de este siglo. El agua puede convertirse en un tema de cooperación y en un instrumento de paz. La experiencia muestra que, en muchas situaciones, en lugar de causar un conflicto abierto, la necesidad de reaccionar los usos de las aguas generan cooperación. A pesar de la complejidad del problema, las disputas sobre el agua pueden manejarse de manera diplomática. Además, la cooperación en el manejo del agua puede convertirse en un campo de cooperación y colaboraciones incluyendo en situaciones de conflicto. Es con esta visión positiva que se está establecido en el Geneva Water Hub y donde el objetivo es promover la diplomacia del agua, la buena gobernanza del agua, impulsando un movimiento Blue Peace. Permítanme presentarles muy brevemente el Geneva Water Hub, el cual es un centro mundial de competencia albergado por la Universidad de Ginebra. Nuestro principal objetivo es contribuir a la renda global de hidropolítica para prevenir y resolver los conflictos relacionados con el agua y promover el agua como un instrumento de paz. El Geneva Water Hub tiene tres funciones principales. Uno es liberar la investigación y la educación para políticos, expertos, estudiantes y el público en general. En todo el mundo. Hemos tenido unos 25.000 estudiantes en tres años. El Geneva Water Hub actúa también como un think tank para trabajar sobre problemas, temas clave o calientes ligados entre el agua y la paz. Y por último, es una plataforma de influencia, tomando ventana de la Ginebra Internacional, donde hay más de 170 misiones permanentes entre las Naciones Unidas en Ginebra y donde se tienen también varias instituciones o en res ligadas al agua. La Ginebra Internacional tiene esa especialización de tener estas dos agendas, la agenda de la paz y la agenda del desarrollo. Y estas dos agendas no pueden seguir trabajando en paralelo. Si es bien cierto que tener la paz no hay que reducirlo a no tener conflictos armados, pero bien que tener la paz es tener un desarrollo sostenible, el agua es un enlace fundamental entre estas dos agendas. Y la Ginebra Internacional nos da esta posibilidad. El Geneva Water Hub, para tener una influencia mundial, trabaja también con plataformas estratégicas mundiales, de las cuales, por ejemplo, el panel para el agua y la paz es un ejemplo. Este panel, que ha sido lanzado en 2015 por 15 países, con un gran esfuerzo y voluntad también del gobierno de Suiza, ha trabajado durante dos años sobre esta cuestión del agua y la paz. Los principales objetivos del panel son el desarrollo de un conjunto de propuestas y fortalecimiento de la arquitectura global para prevenir y resolver conflictos relacionados con el agua. La facilitación del uso del agua como un factor importante para la construcción de la paz y la mejora de la relevancia de la cuestión del agua en las formulaciones de políticas nacionales y mundiales. Este panel, que tenía 15 panelistas, se ha reunido cuatro veces. Una primera vez en Ginebra para hacer el marco de su trabajo y los grandes retos de su trabajo. Se ha reunido una segunda vez en Senegal para tomar ventana del ejemplo del manero del río Senegal. La segunda reunión se ha tenido, tercera reunión, disculpame, se ha tenido en Costa Rica. Y en este caso se trata de los conflictos locales, porque si es cierto que hay conflictos, disputas a nivel transfronterizos, la mayoría de los conflictos son a nivel locales, como por ejemplo es el caso entre la extracción minera y otros usos locales del agua, por ejemplo por la agricultura local o el agua potable. La última reunión se ha tenido en Amán, en Jordania, y obviamente allá se trató de toda la cuestión de agua, conflictos y refugiados. El panel ha podido en menos de dos años presentar sus recomendaciones. Y muy rápidamente, abuelo del pájaro, como se decía en Nicaragua, yo le voy a presentar estos diferentes capítulos de este documento. Este documento ha sido traducido en cuatro idiomas, en inglés, en francés, en español, y está en ruso. El primer capítulo del panel presenta la gran problemática del agua, los riesgos en cuanto a la paz, etc. Es un capítulo muy general. El segundo capítulo es el agua en los conflictos. Es decir, no el agua que provoca un conflicto, pero el agua en los conflictos. Porque ahora, en los conflictos modernos, el agua es más y más usada como un arma. Que sea en Yemen, que sea en Siria, que sea en Irak, que sea en Sudán, el agua es usada como un arma de guerra. Entonces, el panel recomienda acciones al Consejo de Seguridad para que definitivamente esta cuestión del agua y la importancia del derecho humanitario internacional sea tomada en cuenta y respetada. Y nosotros, como Geneva Water Hub, estamos desarrollando una lista de principios sobre la protección de la infraestructura de agua durante y después del conflicto armado. Esta lista tiene como objetivo aclarar y desarrollar la ley aplicable a las instalaciones de agua. Un consorcio de universidades, incluyendo la Universidad de Ginebra, obviamente la Universidad de Duke, Lund, Leiden y también IUB, American University in Beirut, están involucrados en la elaboración de esta lista. El tercer capítulo del panel, del documento, es sobre las convenciones internacionales. El panel resalta cómo estas convenciones, dos convenciones internacionales, son importantes para el entorno y para facilitar la cooperación y ayudar a la cooperación en la gestión de las aguas. Yo me permitiría decir que cada ratificación de estas convenciones es un Pegasito de paz que se firma. Y en cuanto, por ejemplo, se puede describir cómo es importante detener un marco legal y que las convenciones permiten, yo quería tomar el ejemplo emblemático de la cooperación sobre un recurso compartido en la organización del desarrollo de la cuenca del río Senegal. Es un organismo regional de región cooperativa del río Senegal. Es el tercer río más largo de África. Ese río es, obviamente, crítico para la población local que depende de la producción de energía o para el riego y también para el agua potable. En este marco, el río se convierte en un importante instrumento de cooperación a través de la definición de los mecanismos específicos a nivel transfronterizos. En este caso, cada país de la organización toma un préstamo en sus intereses por las infraestructuras en términos de energía, riesgos o agua potable. Pero cada país transfiere su fondo a la organización para la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura. Una organización que es una organización de los cuatro países. La infraestructura es compartida entre los cuatro países, cuando la deuda es propiedad de cada uno de los países. Este ejemplo ha demostrado en su historia cómo el agua puede contribuir en un marco pacífico. De hecho, a los principios de la década de los 90, hubo incidentes en la frontera del río Senegal entre Senegal y Moritaño, dos partes de la Asociación del Río. La violencia creció bastante rápido y hubo muchas víctimas en ambos lados. Durante dos años se cortaron todas las relaciones diplomáticas entre los dos países. Pero durante este mismo periodo, las únicas relaciones que no se cortaron han sido las relaciones a través del manejo de la cuenca. Y definitivamente todas las partes lo reconocen, la comisión del río Senegal ha sido un importante instrumento para reconstruir la reconciliación entre Moritaña y Senegal. Yo paso ahora a un capítulo, el capítulo siguiente del documento, que es la cuestión de los datos. Los datos son absolutamente fundamentales. En muchos casos no hay suficientes inversiones en la recompilación, uso y de los datos. Y no solamente los datos físicos de cantidad de agua, pero también de calidad de agua. Importante ahora de incluir la calidad. La gran mayoría de los tratados son sobre alocación de cantidad de agua. Es súper importante ahora de incluir también la cantidad. La inversión en cuanto financiera, en cuanto en datos, es una fuerte llamada del panel para el agua y la paz. Y no solamente de este panel. También el panel que podemos decir trabajó sobre los SDGs. El panel, el otro panel, ha también subrayado la importancia de los datos. Y Australia, en particular, ha tomado un rol liderazgo. El capítulo siguiente es sobre los conflictos locales. Como yo lo mencioné, la mayoría de los conflictos no son transfronterizos, pero son a nivel local. Hace la situación todavía más compleja porque estamos en un entorno de soberanía. Y el panel recomienda, en cuanto a estos conflictos, de realmente crear diálogo entre los diferentes actores. Recomienda que el sector privado, que muchas veces está involucrado en tal conflicto, sea transparente, en particular en cuanto a datos. Y una de las recomendaciones es de crear un código de conducta para las compañías multinacionales en cuanto al uso de las aguas. Un tal código de conducta se haya creado por el Banco Mundial en Mongolia y donde todas las partes hacen parte de este código de conducta. donde el WWF tiene un rol particular, pero el gobierno, la compañía. Y parece que este entorno favorable permite una extracción minera, pero también un respecto de los intereses locales y de balancear estos intereses. El capítulo siguiente es cuanto a recursos necesarios, inversiones financieras. Todos reconocemos que se tiene que invertir en el sector agua. Se habla de unos cien billones de dólares que se tendría que invertir cada año en el sector. Parece enorme, no lo vamos a lograr, dicen muchos. Y como lo decía un compañero del Strategic Fosal Group en Estocolmo, en marzo de 2017, un príncipe del Medio Oriente negoció en dos horas un contrato de 200 millones de dólares para armas. Es decir, que se depende de la importancia que se pone a las inversiones que se quiere hacer. Pero es bien cierto que no hay suficientes incentivos para generar la cooperación. Entonces, el panel para el agua y la paz recomienda inventar nuevos mecanismos financieros que impulsan la cooperación. Que reduzca el precio de los préstamos, por ejemplo, en caso que hubiera cooperación en el desarrollo de infraestructura. El último capítulo del documento es sobre la creación de un observatorio a nivel mundial para el agua y la paz. Y como Gini Waterhub queremos jugar un rol en este sentido. No se quiere rehacer una nueva agencia. Tenemos suficientes agencias en el sector agua, pero sí se quiere crear una red de diferentes agencias existentes que van a aceptar un acuerdo para trabajar en un tal observatorio. ¿Cuál sería la especificación de cada uno de estos nudos de la red? Es decir, uno, una alta capacidad analítica sobre esas cuestiones agua y paz. Pero también una capacidad en su región de crear un entorno favorable para avanzar en proyectos de cooperación o para resolver problemas en cuanto a conflictos, lo que llamemos los safe space. Ya ahora tenemos los primeros pasos en cuanto a la realización de este observatorio. Vamos a tener un nudo del observatorio en Senegal. Un otro en cooperación con la OEA, la Organización de los Estados Interamericanos. Un otro nudo en Rordania. Y, sin duda, un otro en Centroesio. Consideramos que este observatorio tiene que ser algo que se puede crecer, que sea que otras agencias puedan juntarse para que podamos, durante estos próximos años, proveer análisis y preparar un entorno favorable para reducir los riesgos para el agua y los riesgos de conflictos en cuanto al agua. Déjame terminar por lo que yo empecé. Es decir, que para nosotros el Geneva Water Hub no todo tiene que ser racional. Entonces, en paralelo al desarrollo de este documento, hemos apoyado el desarrollo de una sinfonía para el agua y la paz. Y esta sinfonía para el agua y la paz es como un clon del trabajo del panel. Ha sido elaborado por cuatro compositor de las diferentes regiones donde el panel se ha reunido. Teníamos cuatro partes en la sinfonía y llegamos a terminar una última parte que se llama de recomendaciones a la acción. y eso ha sido desarrollado por un compositor y un grupo de jazz de Brasilia donde se tenía el foro mundial y donde lanzamos una gran parte de las recomendaciones. Con eso, estimados participantes, yo quiero agradecerles de haber tenido que escucharme hasta ahora. Yo quiero realmente agradecer este rol que Perú quiere tener. Y esta idea de avanzar para crear un entorno de tratados, un tratado tal vez, para la región, eso es remarcable. Y, les aseguro, el Gigi Water Hub está totalmente en soporte respondiendo a sus demandas. Les agradezco y yo voy a seguir después directamente a través de Skype si Skype funciona. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!